¡Aleluya! Cada mes, el momento de la luna llena. Ofrece la mayor oportunidad para que la meditación, particularmente en forma grupal, sea utilizada como un medio de cooperación con el plan divino para nuestro mundo. Todos los meses, en el aire de Mantra FM 91.9, y coordinado por los miembros de Nodos de Distribución de la Gran Invocación. Invitamos a ser parte de este servicio a la humanidad. La Gran Invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder, reestablezcan el plan en la tierra. Los hijos de los hombres son uno. Y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor que todos los hombres amen. Hola amigos, bienvenidos. Los saludamos en un nuevo programa de Plenilunio. Y lo hacemos con mucha alegría. Pues nos convoca un acto de amor por la humanidad y por toda la vida en el planeta. Como grupo, invocaremos las potentes energías provenientes de entidades cósmicas. En esta ocasión, desde la constelación de Pisces. Invocaremos al señor de Pisces. O que se expresa a través de la constelación de Pisces. Recordemos que una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica. Supremamente evolucionada. Moviéndose creadoramente en los espacios infinitos. E irradiando poder magnético. Que afectará a todos los universos. Incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. Entre ellos, nuestro sistema solar. Allí donde vivimos. Agradecemos a Radio Mantra FM. Y a todo su equipo técnico. En especial a Claudio que nos está asistiendo. Y también agradecemos la oportunidad de realizar la meditación de Plenilunio. Aquí siempre, en Radio Mantra FM. La radio de la nueva conciencia. Y a todos los que participarán de la meditación mundial de Plenilunio. En todas partes del mundo. Y en especial a este círculo de meditadores que hoy nos hemos convocado aquí. Con esto damos inicio a la meditación de Plenilunio. Y pasamos a Marcela para que nos continúe con el relato. Bueno, vamos a leer un texto sobre la importancia de la luna llena. Todo ciclo lunar, el ciclo de Plenilunio, tiene una importancia mágica. Porque en aquel momento la luna refleja la fuerza, la reacción del sol. La luna pierde sus reacciones negativas con relación a la tierra. La luna llena, entonces, es utilizada porque existe una pureza de motivaciones e ideaciones en los hombres que habitualmente no tienen. Los grupos esotéricos desde hace mucho tiempo, hace muchos años, están trabajando con las fuerzas cualitativas que surgen del astro satélite la luna. Cuando el sol incide directamente, perpendicularmente sobre su superficie. Y en tanto dura el espacio en que el sol está invadiendo el satélite, la luna. Pero la máxima posibilidad surge en el momento solemne de la luna llena. Cuando todo el disco lunar queda iluminado, entonces la luna se ha liberado, por decirlo en forma quizás un poco anacrónica. Pero las energías que surgen pueden ser aprovechadas para fines benéficos. Los aspirantes espirituales del mundo se sentirán cada vez más inclinados a dedicarle una profunda atención al misterio espiritual que se produce durante la fase de la luna llena. Y comprenderán progresivamente como las energías solares disponibles en aquellos mágicos intervalos del tiempo pueden ser aprovechadas para elevar la sintonía espiritual de sus vidas. El mejor de los ciclos lunares es el del momento exacto de plenilunio. Pues en el devenir del mismo, la superficie de la luna queda totalmente iluminada por los rayos del sol. Neutralizándose entonces por completo sus radiaciones negativas sobre la tierra. Y estimulando con energía solar la ingente cantidad de vidas débicas lunares que contribuyen al proceso de desintegración del triple vehículo lunar. No es pues sin una perfecta justificación de motivos que los miembros de la gran fraternidad y los discípulos mundiales utilicen el ciclo lunar de máxima emergencia para realizar obras mágicas relacionadas con el enaltecimiento de la conciencia de la humanidad a través de las meditaciones grupales y de los ceremoniales mágicos realizados en sus respectivos ashramas. Continuamos con Juan y con la nota clave. Pues sí, la otra clave efectivamente es, como sabéis, es abandono el hogar del padre y retornando salvo. En la intensidad de estas palabras comprendemos que ya se ha sido capaz de emitir el fiat. Es decir, hágase tu voluntad padre y no la mía. El amor para estructurar una nueva forma de vivir dota del magnetismo necesario para lograr una nueva forma de comprender el servicio, lo cual, unido a la devoción, se convierten en herramientas potentes en este signo. Desde la jerarquía, la salvación es un proceso de atracción magnética hacia el centro de la conciencia, una irradiación de luz que despierta y eleva hacia realidades más serenas. Es más que nunca en Piscis el Cristo sacrificándose por la humanidad y la humanidad reconociéndolo como un hermano mayor que muestra el camino para que todo aspirante, discípulo y todo ser humano que anhela entrar en esas avenidas de luz se convierta a sí mismo en salvador de sus hermanos. Cada ser humano es así un pequeño Hércules que trata de realizar en el diminuto esquema de su vida alguno de los doce trabajos del gran Hércules universal que su alma solar le ha confiado. Hay una afirmación esotérica proveniente del más remoto pasado relacionada con el destino espiritual del hombre aquí en la Tierra digna de ser tenida en cuenta por el profundo investigador de las leyes ocultas de la naturaleza. Tú debes cumplir como Hércules los doce trabajos designados por el Señor. Dicha afirmación halla su punto de expresión más concreta en lo que al ser humano se refiere en la evolución mística del centro etérico del corazón es decir, de cada uno de sus pétalos constituyentes los cuales, de acuerdo con la analogía están relacionados con las doce corrientes de energía que proceden de las constelaciones zodiacales Hércules, el símbolo del discípulo perfecto dentro del corazón Estos trabajos, como ustedes saben, son doce y están conectados con las energías transmitidas por las doce constelaciones del Zodíaco las cuales repercuten directamente sobre el alma humana especialmente sobre el chakra cardíaco el corazón etérico el cual, tal como puede ser observado por medio de la visión clarividente está dividido en doce compartimentos si podemos decirlo así llamados lotos en terminología mística oriental Aparece, así como una flor de loto de doce pétalos refulgente como un sol a medida que el alma humana el Hércules potencial o discípulo va desarrollando sus potencialidades internas y las transmite a cada uno de los doce pétalos abriéndolos tal y como esotéricamente se dice a las radiaciones superiores de las constelaciones del Zodíaco y desenvolviendo las cualidades de que vienen revestidas vamos a una pausa musical y regresamos enseguida con la interpretación del mito ¡Gracias! 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 Llegando esto! Llegando esto hizo una pausa Puedo hacerte una advertencia y agregó lentamente Invoca la ayuda de Helios El hijo de hombre que también era hijo de Dios partió a través del duodécimo portal iba en busca de Gerión Dentro de un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del fuego, en un sol Allí meditó durante siete días, y entonces le fue concedido un favor Un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies Él supo dentro suyo que este brillante objeto le permitiría cruzar los mares para llegar a la región de Eriti Y así fue, dentro de la segura protección del cáliz de oro, navegó a través de agitados mares hasta que llegó a Eriti Hércules desembarcó en una playa de ese lejano país No mucho después llegó a la pradera donde la rojiza manada pastaba Era cuidada por el pastor, Euritión, y por Hortro, el perro de dos cabezas Cuando Hércules se aproximó, el perro se adelantó veloz como una flecha hacia su blanco Sobre el visitante, el animal se abalanzó, grumiendo malignamente, dando feroces dentelladas con sus colmillos al descubierto Con un golpe decisivo, Hércules derribó al monstruo Entonces Euritión, temeroso del bravo guerrero que estaba delante de él Le suplicó que le perdonara la vida Hércules le consiguió su ruego Conduciendo a la manada rojiza delante de él Hércules volvió su rostro hacia la ciudad santa No había ido muy lejos cuando percibió una distante nube de polvo Que rápidamente se agrandaba Suponiendo que el monstruo Gerión venía en furiosa persecución Se dio vuelta para enfrentarse al enemigo Pronto, Gerión y Hércules estaban frente a frente Soplando fuegos y llamas por sus tres cabezas a la vez El monstruo se encontró con Hércules Gerión arrojó a Hércules una lanza que casi dio en el blanco Haciéndose ágilmente a un lado, Hércules esquivó el dardo mortal Teniendo tenso su arco Hércules disparó una flecha que parecía incendiar el aire cuando la soltó Y golpeó al monstruo del hieno en su costado Con tan gran ímpetu había sido disparada la flecha Que los tres cuerpos del peró Gerión fueron atravesados Con un agudo desesperante gemido el monstruo se inclinó Después cayó para no levantarse nunca más Hacia la ciudad santa entonces Hércules condujo al ganado colorado Difícil fue la tarea Muchas veces algún buey se extraviaba Y Hércules tenía que dejar a la manada para ir en busca de los errantes vagabundos Con lujo su manada a través de los autes y hacia Italia Por donde quiera que la injusticia hubiera triunfado Él asestaba un golpe mortal a los poderes del mal Y enderezaba la balanza a favor de la justicia Cuando Erics el luchador lo desafió Hércules lo derribó tan violentamente que allí quedó Asimismo cuando el gigante Alcione arrojó a Hércules una roca Que pesaba una tonelada Este la detuvo con su clava y la lanzó de nuevo Para matar a aquel que se la había enviado A veces se desorientaba Pero siempre Hércules regresaba Desandaba sus pasos y proseguía su camino Aunque fatigado por este exigente trabajo Hércules finalmente regresó Pero este aquí que el maestro esperaba su llegada Bienvenido oh hijo de Dios quien es también hijo del hombre Saludó así al guerrero que regresaba La joya de la inmortalidad es tuya Con estos doce trabajos tú has superado lo humano Y ganado lo divino Has llegado al hogar para no dejarlo más En el firmamento estrellado será inscrito tu nombre Un símbolo para los luchadores hijos de los hombres De su destino inmortal Terminados los trabajos humanos Tus tareas cósmicas empiezan Desde la cámara del concilio Llegó una voz que decía Bien hecho oh hijo de Dios Bueno muy interesante la lectura del mito Y en suprema atención entran los significados De que puede ser cada uno de los personajes Yo les propongo que vayamos a la meditación Y después si quedan algunos minutos comentamos ¿Les parece bien? Sí muy bien Bueno entonces vamos a prepararnos para esta meditación Luego de escuchar este mito Y para eso solicitamos silencio en el chat Y disponernos para realizar un silencio interno E ir integrándonos Preparándonos para esta meditación de plenilunio de Pisces Y realicemos dos respiraciones profundas Así vamos aquietándonos Una respiración suave Alineando nuestro cuerpo físico También aquietemos nuestras emociones Y los pensamientos Uno a uno Muy suavemente En esa energía Que fluye espontáneamente en nuestro ser Para unificarnos con todos nuestros hermanos De grupo Y con aquellos que están realizando la meditación de plenilunio en este momento Nos unificamos a través del propósito de servicio Del propósito grupal Y adentrémonos En un profundo y dinámico silencio grupal Y en ese profundo y dinámico silencio Permanecemos Fortalezcamos Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal Dentro del centro cardíaco Del nuevo grupo de servidores del mundo Que está mediando entre la jerarquía y la humanidad Pronunciamos Soy uno con mis hermanos de grupo Todo lo que poseo es de ellos Que el amor de mi alma Afluya hacia ellos Que la fortaleza que hay en mí Los eleve y ayude Que los pensamientos creados por mi alma Lleguen a ellos y los alienten Proyectamos una línea de energía iluminada Hacia la jerarquía espiritual del planeta El corazón planetario El gran ashrama de Sanat Kumara Y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía Extendamos La jerarquía espiritual del planeta Extendamos La jerarquía espiritual del planeta Y hacia el Cristo en el corazón Extendamos Esa línea de luz Esa línea de luz Hacia Shambhala El centro Donde la voluntad de Dios Es conocida Permanecamos Permanecamos como grupo Dentro de la periferia del gran ashrama La jerarquía Abiertos A las energías extraplanetarias Que ahora están disponibles La jerarquía espiritual del planeta Mediante la imaginación creadora Visualizamos Los tres centros planetarios Shambhala La jerarquía Y la humanidad Entrando gradualmente En alineamiento e interacción Enfoquémonos Con la luz de la jerarquía El centro cardíaco planetario Y mantengamos la mente Abierta a la luz y al amor Buscando Exteriorizarlos en la tierra Enfamá El centro cardíaco Esa línea de luz Enfamá El centro cardíaco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se ha creado un clima de expectación. Y... 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 Hemos atravesado un ciclo, hemos desarrollado 12 pétalos del corazón Pero ahora toca una siguiente fase, que es volver a trabajarlos de nuevo Pero quizás en una etapa superior de conciencia No deja de ser curioso que ahora nos encontramos aquí, al menos en el hemisferio norte Nos encontramos de nuevo con la primavera, es decir, con un empezar en el nuevo ciclo de la vida Y que es Arias precisamente con su resolución, la resolución que le viene del impulso de la idea Y a través del pensamiento, la que va a marcar una nueva forma de actuar No solo a través de los vehículos de la personalidad hasta allá, hasta Leo, hasta que Leo los confirme Sino posteriormente después, el resurgir del Hijo de Dios dentro de ellos Y que consumirá en Pisces un nuevo proceso a través de la renunciación naturalmente La renunciación a lo físico, a lo denso Un nuevo proceso que le llevará a una nueva etapa en un nuevo área Es que es fantástico todo esto Y si lo analizas y lo interiorizas a través del corazón Te das cuenta de que el tiempo desaparece Que aparece el misterio del espacio Y que en ese espacio está constantemente todo en un proceso cíclico de la vida Y la cual nosotros estamos Bueno, yo quería hacer Ustedes lo han dicho casi todo de esto Pero lo que a mí me ha gustado de todos estos mitos que hemos estado leyendo durante todo el año Es que Hércules siempre hace como una invocación Está ahí atento a la palabra del Maestro Y de alguna manera este camino recorrido del discípulo Se lo puede hacer a la propia vida Y con lo que vamos transitando en cada uno de los días Es hacer el silencio Es escuchar la voz del Maestro en el corazón Y que la intuición nos diga cuál es el servicio que nos toca realizar cada mes De acuerdo a todo el movimiento evolutivo que se va transcurriendo Hacer esa pausa para esa evocación Me pareció muy bueno Y eso es lo que quería decir Que ese trabajo en el corazón Va precedido justamente del silencio De la atención De escuchar al Maestro De la realización del servicio Como bien nos ha dicho ahí Jesús Y bueno Ya no sé si ya se me va el tiempo o no Sí, muchachos y chicas Se ha acabado el tiempo lamentablemente Y vamos al ritual de cierre Con la siguiente diapositiva Que es que pueden solicitar Tarjetas color de la gran invocación Y que el próximo miércoles Me parece que te pasaste una Claudio Bueno, no importa Pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación En www.hitgi-medio-argentina.org Y ahí debajo de la imagen de la tarjeta Entran al formulario de pedidos Y recordarles que El miércoles que viene Vamos a tener otro programa De Sirviendo a la Humanidad Con un tema interesantísimo Que es la mente intuitiva ¿No? Que tendrá que ver con los trabajos de Hércules Y esa fase donde la mente intuitiva Comienza a aparecer Y no nos olvidemos que estamos en vigilia ¿No es cierto Marcela? ¿Cómo es ese asunto? Sí, Dani Estamos en vigilia de Plenilunio Recitando a cada hora La gran invocación Desde el momento exacto Se cuenta desde el momento exacto De Plenilunio en cada país 12 horas antes Y 12 horas posteriores Así que los invitamos que se sumen El anuncio está en el Face De Sirviendo a la Humanidad Así que entran y ya ven Todos los datos para participar Súmense Que es muy importante Pero es prácticamente Todo el día de hoy ¿No? Bueno Y hemos terminado ¿Cómo se han sentido ahí en el chat? Los meditadores de Plenilunio ¿Cómo se han sentido ustedes aquí? ¿Quién quiere dar un saludo final? Juan Bueno, pues un abrazo a todos Y contente Bueno Entonces nos vemos el miércoles que viene En Sirviendo a la Humanidad Un abrazo fraterno para todos Y mucho amor para todos Seamos Hércules Que todo va a andar bien Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao